Los recursos de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana no se estarían invirtiendo totalmente en la seguridad del Atlántico. Así lo evidenció el coronel John Urrea, comandante de la Policía del Atlántico, en reunión que tuvimos todos los diputados para analizar el tema de seguridad y conocer de primera mano los resultados, pero también las necesidades de la policía para poder ejercer su labor. Y muy grave lo que nos ha contado, porque que la Policía del Atlántico tenga hoy que prestar equipos de comunicaciones a Bolívar, al Magdalena y al Caula para poder ejercer su labor, lo que limita la capacidad de respuesta, es grave porque nosotros como Atlántico tenemos una tasa de seguridad con un recaudo de más de 150 mil millones de pesos. No se justifica que hoy la Policía del Atlántico tenga limitaciones como no tener las cuatro motos para hacer el patrullaje de las playas, como que el departamento no cuenta con una red de cámaras de seguridad y otras falencias tiene hoy Atlántico a pesar de tener una tasa de seguridad. Por eso la pregunta es, Secretario del Interior Departamental, ¿en qué se está invirtiendo la tasa de seguridad? La Policía del Interior Departamental, ¿no? La Policía del Interior Departamental, ¿no?